Hemos llegado a una bonita cantidad de seguidores a esta página, seguidores de Cristo, bendito sea Dios. Y hoy, hoy se va a ver quién verdaderamente es quién, mis hermanos. Hoy vamos a ver si tú eres la novia de Cristo o eres una simplemente prostituta, bendito sea Dios. Hoy, para estas fechas, es cuando se ve quién verdaderamente es quién, hermanos. Es aquí donde se refleja el verdadero Hijo de Dios. Dios me diga, mi hermano Joel Mas, siervo amado, bendiciones. Todos mis hermanos que por ahí se siguen conectando, gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Así que, vamos a, hermanos, a entrar ya a lo que es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Para eso quiero leer un versículo de la Biblia que, por cierto, es muy conocido. Un versículo bien precioso, mis hermanos, que yo creo que lo conocemos a profundidad muchos de nosotros. Isaías, capítulo 1 y versículo 2, dice la palabra de Dios de esta manera. Oí cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crie hijos y los engrandecí. Y ellos, dice Dios, se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño. El burro conoce el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo, dice Dios, no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Capítulo 13. No me traigas más vanas ofrendas. El inciencio me es abominación. Luna nueva y día de reposo. Y el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solenmes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solenmes. Las tiene aborrecidas mi alma, dice Jehová. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando estendáis vuestras manos, dice Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, dice Dios, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavados y limpiar la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad, dice Dios, de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí. Vendrán a ser como blanca lana. Eso sí, dice Dios. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y si no quieres, dice Dios, sigue de rebelde. Un día vas a ser consumido a espada. Porque la boca de Jehová. Así lo ha dicho. Esta es una palabra, mis hermanos, que Dios se la da a su pueblo. Una palabra que hoy en día, mucho pastor, predicador o evangelista, la toma para dársela a un amigo. Cuando hacen campañas evangelísticas, muchos toman este versículo de 1.18 de Venid Luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Muchos toman este versículo como un versículo evangelístico. Es decir, lo toman para dárselo a los amigos. Cuando Dios, hermanos, esta palabra no se la dio a los amigos. Si no, esta palabra Dios se la dio directamente a su pueblo. Al pueblo santo. Al pueblo sagrado. A la niña de sus ojos. Que hoy se había revelado delante de Dios. Un pueblo bendito sea Dios. Que cuando Dios lo saca de Israel, de Egipto, perdón. Para llevarlo a la tierra que fluía, leche y miel. Un pueblo que estaba esclavizado. Allá en Egipto, por Faraón. Pero que un día, dice la Biblia, este pueblo decidió clamarle a Dios. Y dice la Biblia que Dios escuchó el clamor de este pueblo. Entonces Dios decide levantar a Moisés. Para enviarlo a sacarlo a Israel de la esclavitud de Faraón. Empieza el pueblo a caminar. Empieza el pueblo a servirle a Dios. Celebraban fiestas solemnes a Dios. Celebraban la Pascua. Guardaban el día de reposo. Un pueblo, hermanos, que estaba sujeto a la ley de Dios. Obediente a la voz de Dios. Pero que un pueblo que mientras empezó a caminar. Empezó a desviarse. Empezó a corromperse. Empezó a rebelarse delante de Dios. Y empieza también Dios a actuar. Empieza Dios a mandar juicios. A destruir a quienes se rebelaban. Y empieza Dios a actuar. Bendito sea Dios. Pero ya Dios cansado. De este pueblo rebelde. Los empieza a reprender. Y en Deuteronomio capítulo 32. Versículo 6. Dios le dice al pueblo. Así pagas a Jehová. Pueblo loco e ignorante. No es el tu padre que te creó. Él te hizo y te estableció. Pero ya Dios empieza a reprender. Y le dice al pueblo. Así pagas a Jehová. Pueblo loco e ignorante. En este caso Dios le da la palabra también al pueblo. Y le dice Dios al pueblo. Oí cielos. Y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. Cree hijos dice Dios. Y los engrandecí. Pero ellos. Se rebelaron contra mí. Ahora Dios se está reconociendo. Que el pueblo ya no era el mismo. Sino que el pueblo ya se había revelado delante de Dios. El pueblo ahora había caído en rebeldía. En desobediencia. Y Dios le dice para más el buey conoce a su dueño. El asno o el burro conoce el pesebre de su señor. Pero este pueblo. Pero este pueblo dice Dios. Este pueblo no entiende. Oh gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos. Hijos depravados. Dejaron a Jehová. Y han provocado ira. Al santo de Israel. Y el pueblo mis hermanos. Se había corrompido. Ya el pueblo de Israel. Se había desviado. Había caído en la apostasía. Porque cuando Dios dice. Se volvieron atrás. Y provocaron a ir el santo de Israel. Volverse atrás. Es igual. A caer a la apostasía. Es decir que a Israel. Se había vuelto apóstata. Se había vuelto hermanos. Apóstata delante de Dios. Habían caído en la apostasía. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? El propósito de este mensaje. Es que hoy. El pueblo de Dios. También se ha corrompido. Mucho pueblo de Dios. Está corrompido. Mucho pueblo de Dios. Ha caído. En la apostasía. Cuánto pueblo que empezó. Muy bien. Siervos que empezaron. Rectamente. Pero hoy se han desviado. Hoy se han apartado. Hoy se han corrompido. Hoy. Están provocando a ira. Al santo de Israel. Bendito sea Dios. ¿Hasta dónde había caído el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había caído en la prostitución. El pueblo se estaba prostituyendo. Hermanos. Esto es terrible. Como el pueblo se estaba prostituyendo. Aunque para muchos la palabra prostituta es fuerte. Es ofensa. Pero la Biblia a mí me enseña que el mismo pueblo de Israel se había prostituido. Había caído en la prostitución. Mira lo que Dios le dice. Jueces capítulo 8. Versículo 33. Bendito sea Dios. Mira cómo Israel. Se estaba prostituyendo. Bendito sea Dios. Jueces capítulo 8. Versículo 33. Versículo 33. Dice la Biblia. Pero aconteció. Que cuando murió Gedeón. Los hijos de Israel. Volvieron a prostituirse. Yendo tras los baales. Y escogieron por Dios. A Baal. Berí. Bendito sea Dios. Pero dice. Pero aconteció. Que cuando murió Gedeón. Los hijos de Israel. Volvieron a prostituirse. Mira cómo el pueblo se había. Prostituido. Se oye fe. Esa palabra. Se oye tajante. Se oye fuerte. Pero Israel. Había caído en la prostitución. Israel. Se había prostituido. Y por qué se había prostituido. Porque se había ido. Detrás de dioses ajenos. Dioses que Dios. Les había prohibido. Hoy. Estamos en estos días. Exactamente ahorita. Para esta fecha. Donde el cristiano sabe. Perfectamente. Que esta fiesta. No es fiesta para Dios. No es fiesta a Jesucristo. Si no es fiesta. A los dioses paganos. Por lo consiguiente. Si tú participas. De estas fiestas. Si tú celebras. Estas fiestas. Estás igual que Israel. Has caído. En la prostitución. Por lo consiguiente. No eres la novia de Cristo. Eres una prostituta. Ante los ojos de Dios. Eres una prostituta. Ante los ojos de Dios. La novia de Cristo se guarda. La novia de Cristo se consagra. La novia de Cristo se aparta. La novia de Cristo respeta al esposo. La novia de Jesucristo. Se guarda sin mancha. Y sin arrugas. La novia de Jesucristo no se contamina. La novia de Jesucristo, que es la iglesia, se mantiene apartada, se mantiene consagrada, se mantiene sin mancha, sin arruga y no se contamina. Bendito sea Dios. Mateo capítulo 15, Dios te llama hipócrita, hipócrita. ¿Sabe qué tristeza? Muchos cristianos hoy en día se paran en un púlpito y dicen yo fui católico, gracias a Dios dicen que Dios me sacó del catolicismo. Pero te digo una cosa, mi amigo, si tú sigues celebrando esta basura del diablo de Navidad, si tú sigues celebrando esta basura del diablo de Nochebuena y cuánta basura sigue siendo el mismo católico. No ha cambiado, sigue siendo el mismo. Es cierto que la mayoría estuvimos en el catolicismo y celebrábamos Navidad, celebrábamos todo este basural del diablo. Pero cuando Cristo nos trajo el evangelio y nos abrió los ojos, nos abrió la mente, nos hizo entender, ahora somos diferentes en esta tierra, ahora bendito sea Dios, ya no participamos en este mugrero. Ahora nos apartamos de este basural, porque somos la novia de Jesucristo. Es una vergüenza ver estos pastores prostitutos, hijos del diablo, que hacen la transmisión y le dicen a la iglesia, iglesia, feliz Navidad, perro, hijo del diablo, prostituto, corrompido, hijo de la iglesia católica, prostituto. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, da vergüenza ver ahora pastores diciéndole a la iglesia, iglesia, feliz Navidad, perro, hijo del diablo, solo falta que te vistas de rojo, igual que ese demonio de Santa Clau. Bendito sea Dios. Una corrompedera total, una prostitución hoy en día. Alabado Jesús. Cuántos perros, hijos del diablo, dice que pastores, diciendo feliz Navidad y compartan con su familia, perros, hijos del diablo, disfrazados de cristianos, pero son lobos rapaces. Mañana, como dice la Biblia, vas a huyar como perro. Dice Judas, dice Judas, que estos son animales irracionables. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Precioso Dios. Son animales, dice Judas. Irracionables. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, hermano, si tú te congregas en una iglesia de estos prostitutos pastores, de estas prostitutas pastoras, que celebran este basural del diablo, donde hasta los pastores se visten de ese demonio homosexual de Santa Claus. Pastores que se visten de Santa Claus, un demonio homosexual, igual que el Papa, homosexual, basura. Que vergüenza, haciendo convivios navideños, prostituyéndose. Esta palabra es dura, pero es para que entiendas. Bendito sea Dios. Alabado Jesús. Claro, esta palabra la sientes fuerte. Como dijo Pablo, quieren que les hable con amor. O quieren que les hable con vara. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Oiga lo que dice Judas. Porque dice la Biblia. Dios le dijo a Israel. Para más el animal conoce a su dueño. Es que hay animales que entienden. Hay animales que razonan. Los perros conocen a su dueño. Los animalitos conocen a su dueño. Pero este basural no conoce ni quién es Dios. Porque si conocieras quién es Dios. Basura. Te apartarías de este mugrero. Pero no conoces quién es Dios. No conoces quién es Dios. Bendito sea Dios. Si tú celebras Navidad. Si tú celebras esta fiesta pagada. Eres un prostituto. Corrompido. Hijo del diablo. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Judas. Porque Dios le dijo a Israel. Para más el animal conoce a su dueño. Le dijo Dios. Pero ustedes no conocen quién es su dueño. Y mira lo que dice Judas. Judas capítulo 1 versículo 10. Judas capítulo 1 versículo 10. Esta palabra no es para ti Dios. Esta palabra es para gente que ama a Dios. Esta palabra es para gente que quiere ir al cielo. Si tú eres un perro. Mugroso, cerdo. Salte de esta página. Basura. Esta palabra es para el cristiano. Que ama la doctrina. Que un día quiere entrar al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Judas capítulo 1. Versículo 10. Oiga lo que dice la Biblia. Pero esto dice la fe. De cuantas cosas no conocen. Es que no conoces a Dios. No conoces la palabra. Porque si conocieras la palabra. No te contaminarías. No te prostituyeras. No obedecieras al Papa. Porque Navidad. Es mandamiento del Papa. Y si tú celebras Navidad. Eres hijo del Papa. Hijo de la iglesia prostituta. Ramera. Por eso Jesucristo. Por eso Jesucristo le dijo. A los fariseos. Hipócritas. Han dejado a un lado. La palabra de Dios. Por seguir doctrina. Y mandamientos. De hombre. Bendito sea Dios. Navidad. El mandamiento de hombre. Por lo consiguiente. Si tú la celebras. Eres un hipócrita. Hijo del Papa. Hijo de la prostituta. Iglesia Ramera. Relinchen animales. Relinchen animales. Bendito sea Dios. Que relinchen estos animales. Pero esta es la palabra. Israel se había prostituido. Pero como bien dice Apocalipsis. Capítulo 22. Versículo 15. Dice la Biblia. Los perros estarán fuera. Estás oyendo perro. Tú que estás volviendo al vómito. Por eso dice la Biblia. En la segunda carta de Pedro. Capítulo 2. Versículo 21. Les ha acontecido. Lo del verdadero proverbio. El perro vuelve. A su vómito. Y la puerca lavada. Regresa. A revolcarse. En el lodo. El lodo. Representa el mundo. El lodo. Representa. El fango. El pecado. El vómito. Representa. La asquerosidad del mundo. La asquerosidad. Del pecado. Si tú saliste del catolicismo. Si tú saliste del mundo. Donde celebrabas esta fiesta. Y ahora vuelves. Estás volviendo al vómito. Estás volviendo al lodo. Por lo consiguiente. Eres un perro. Que estás volviendo al vómito. Eres un puerco. Que regresas. A revolcarte en el lodo. Duele esa palabra. Es fuerte. Claro que sí señor. Es dura. Claro que sí señor. Pero es dura. Para los endemoniados. Es fuerte. Para los endemoniados. Pero esto es palabra. Mucha gente dice. Yo fui católico. Y de allá el señor me sacó. Pero sigue celebrando Navidad. Animal. Eres lo mismo. Pero sigue celebrando. Nochebuena. Animal. Sigue siendo lo mismo. El hijo de Dios. Marca la diferencia. El hijo de Dios se aparta. El hijo de Dios se consagra. El hijo de Dios. Resplandece como la luz. Bendito sea Dios. Judas capítulo 1. Versículo 10. Pero esto. Blasfema. De cuantas cosas no conocen. Es que no conocen a Dios. Por eso vive blasfemando. Si supieras quién es Dios. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios es justo. Y le llama a su pueblo. A un camino de santidad. Por eso dice la Biblia. Si no como aquel que os llamó. Es santo. Sean también santos. En toda. Vuestra manera de vivir. Ese es Dios. Ese es el Dios. A quien yo le sirvo. Bendito sea Dios. Hermano. Deja de responderle a esos animales. Concéntrate en la palabra. Si miras que están ahí. Estos animales revolcándose. Déjalos. No le respondas. Escucha la palabra. Concéntrate en la palabra. Deja esos perros que se revuelquen. Deja esos perros que estén ladrando. Deja esos marranos. Que se revuelquen el lodo. Tú y yo. Concentrémonos en la palabra. Déjalos. No caigas en el juego. De estos animales. Déjalos solos. La Biblia dice. Que no hay que darle los santos a los perros. Ni hay que echarle las perlas. A los cerdos. Deja esos perros. Deja esos cerdos. Estaba tan tranquilo hermanos. No pensaba predicar. Me siento afectado de la garganta. Pero de repente agarré mi teléfono. Y por ahí vi un perro pastor. Diciéndole a los hermanos. Hermano. Feliz Navidad. Perro hijo del diablo. Prostituto. Asqueroso. Marrano. Pásenle eso. Este mensaje. Todos esos pastores. Puercos. Tibios. Ojalá y se arrepientan. Estos animales. Irracionables. Mira lo que dice Judas. Sigamos leyendo la Biblia. Sigue leyendo la Biblia. Sigamos comiendo palabra. Judas capítulo 1. Versículo 10. Pero estos plafemas. De cuantas cosas no conocen. Y en las que por naturaleza conocen. Oiga. Se corrompen. Como animales. Irracionales. Aleluya. Conocen los animales. Pero se hacen los tontos. Oiga lo que dice la Biblia. Y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen. Estos animales ya saben que Navidad es del diablo. Pero se corrompen los animales. Estos animales ya saben que esta fiesta es una prostitución. Pero se corrompen los animales. Bendito sea Dios. Que palabra más fuerte hermano. Que palabra más fuerte. Esta palabra está sabrosa. Esta palabra te va a golpear. Pero esta palabra te va a enderezar. La Biblia dice que Dios hiere. Y sus manos curan. La Biblia dice que Dios hace una herida. Pero sus mismas manos vuelven a curar. Esta palabra te va a pegar tu martillazo en la cabeza. Pero la misma palabra te va a sanar. Esta palabra te va a pegar un martillazo en la frente. Pero la misma palabra te va a sanar. Aleluya. Que preciosa esta palabra. Dice. Y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. ¿Quién es un animal irracional? Aquel animal que no razona. Aquel animal que no entiende. Aquel animal que aunque tú le pegues. Más se enoja. Este es lo que Dios dice. Que son animales irracionales. No entienden estos animales. No entienden estos animales. Pero gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Por aquellos que entienden la palabra. Gloria a Jesucristo. Por aquellos que nos llaman y nos dicen. Pastor. Ya cambiamos. Nos apartamos. Hermano. Dios te bendiga a ti. Que tu pastor te pidió dinero. Para hacer un convivio navideño. Y tú nos quisiste dar. Que Dios te bendiga mi hermano. Que Dios te bendiga a ti mi hermano. Que te dijeron que fueras. Bendito sea Dios a un convivio navideño. Y tú nos quisiste decir. Dios te va a recompensar. Dios te va a bendecir mal. ¿Por qué? Porque le estás demostrando a Jesucristo. Que tú eres recto. Que tú eres íntegro. Que tú eres santo. Que tú eres la novia de Jesucristo. En el capítulo 1. Versículo 1. De Daniel. Vemos como Daniel. No quiso comer de la comida. Sacrificada a los demonios. Daniel no quiso comer. De esa comida. Porque Daniel sabía. Bendito sea Dios. Que la comida del rey. Era comida. Sacrificada a los demonios. Alabado Jesús. Y prefirió Daniel comer legumbres. Antes que comer de la comida. Sacrificada a los demonios. Por eso es que Dios. Le dio conocimiento. Por eso Dios. Le dio sabiduría. Por eso Dios. Lo exaltó. Por eso Dios. Le había dado. Una doble porción. De su santo espíritu. Era un hombre. Tremendamente usado. Pero por qué. Porque era un hombre apartado. Era un hombre consagrado. Era un hombre que no se contaminaba. Era un hombre recto. Ante los ojos de Dios. Quieres que Dios te use. Apártate de la basura. Quieres que Dios te use. Apártate de este mugrero. Como Dios le dijo a Moisés. Quita tu calzado. Porque el lugar que pisa. Santo es. Quieres que Dios te use. Quita tu calzado. Quita este basural del mundo. Bendito sea Dios. Dios. Alabado Jesús. Cuantos hermanos hoy en día. Como dice Judas. Animales irracionales. No razonan estos animales. Se les predica. Más se molestan esos animales. Se les enseña. Más se molestan estos animales. Porque no razonan. Como Dios le dijo a Israel. En Deuteronomio 32.6. Pueblo loco. Estúpido. Palabra no apta para ti Dios. Palabra no apta para cabros. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hermano. No te contamines. Ni para el 24. Ni para el 31. Porque muchos pastores. Para el 31. Hacen una vigilia. Igual que la iglesia católica. Los católicos empiezan Navidad. Del 25. Y terminan el 31. Con media noche de vigilia. Lo mismo los evangélicos. Una vergüenza total. Si quieres hacer vigilia. ¿Por qué no la haces en el transcurso del año? ¿Por qué para diciembre? No te corrompas animal. Apártate de eso. Bendito Dios. Esto está bueno. Mira hermano. Esto está sabroso. Esta palabra hermano. Pero es que muchos la sienten fuerte. Porque como sus pastores son. Maricones. Los hijos del diablo. Que no predican esto. No enseñan esto. Cuando escuchan esta palabra. Ahora los hermanitos tiemblan. Y dicen. Uy no ese hombre que feo como habla. Ese hombre como golpea. Ese hombre como critica. Lo que pasa es que tu pastor. Nunca te ha enseñado esto. Bendito sea Dios. Lo que pasa es que tu pastor. Es afeminado igual que los curas. Maricones igual que los curas. Por es que no te enseña esta palabra. Porque no le importa. Que tú te vayas al cielo. Lo que le importa. Es que tú. Le des ofrendas. Y diezmos. Y tanta cosa. Bendito sea Dios. Ahí están esas pastoras ahorita. Con el pelo pintado. Las uñas de las patas pintadas. Su cara de colores. Ahí están. Feliz Navidad. Perra. Prostitutas. Bendito sea Dios. Como dice Ezequiel capítulo 25. Que la mujer que se pinta la cara. Es como yegua en celo. Estás oyendo a Dimala. Tú que te pintas la cara. Yegua en celo. Y sabes que es una yegua en celo. Una yegua en celo. Anda de relinchando. Porque quiere caballo. Porque quiere que el caballo. La agarre. Así dice la Biblia. Que una mujer que se pinta la cara. Es como yegua en celo. Palabra fuerte. Pero es para que entiendas amiga. Que estar a tus pies. Alabado Jesús. Ya me imagino. Como se revuelcan estos demonios ahí. Y no se salen de esta página. Porque ahí los tiene amarrados. El Espíritu Santo. Ahí los tiene amarrados. De estos animales. Ahí te tiene amarrado. El Espíritu Santo animal. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Más de cuatro mil. Casi cinco mil personas conectadas. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Ahí están los buenos. Y están los malos. Ahí están las ovejas. Y están estos animales. Viendo este programa. Y no te vas a salir perro. Porque Dios te tiene amarrado. El Espíritu Santo te tiene amarrado. Bendito sea Dios. Basura hijo del diablo. Tú que celebras Navidad. Basura hijo del diablo. Bendito sea Dios. Todo aquel que celebra Navidad. Es un prostituto. Hijo del diablo. Corrompido. Puerco. Bendito sea Dios. Mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Mira lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Palabra. Para los animales. Como dijo Judas. Irracionable. No entiende. No razona. Segunda de Pedro. Capítulo dos. Versículo. Diecis. Versículo veinte. Oiga lo que dice. Segunda de Pedro. Versículo veinte. Te apartó. Ya no te ensucies. Apártate. Bendito sea Dios. Dice la Biblia. El veintiuno. El veintiuno. Porque mejor. Les hubiera sido no haber conocido. El camino de justicia. Que después de haberlo conocido. Volverse atrás del santo mandamiento. Que se le fue dar. Estás oyendo. Mejor que nunca hubieras escuchado esta palabra. Mejor que nunca hubieras entrado a este canal. Mejor que nunca hubieras escuchado esta palabra. Animal irracional. Pero ya escuchaste esta palabra. Esta palabra te va a mandar al infierno mañana. Esta palabra te va a mandar al infierno mañana. Si no te apartas de la prostitución. Bendito sea Dios. Porque mejor les hubiera sido. No haber conocido el camino de justicia. Que después de haberlo conocido. Volverse atrás del santo mandamiento. Que le fue dado. Pero les ha acontecido. Oiga. Lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada. A revolcarse en el lodo. Que están haciendo estos puercos. Revolcándose en el lodo. Que están haciendo estos perros. Volviendo el vómito. ¿Y qué hacemos con esta palabra? Si quieres arranca esta página. Y hátatelas. Si quieres arranca esta página. Y cómetelas. Pero es palabra de Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuántos perros ahorita están revolcándose. En el lodo. Los puercos revolcándose en el lodo. Y los perros volviendo a su vómito. ¿Estás oyendo perro? Tú que estás celebrando Navidad. ¿Estás oyendo perro? ¿Estás oyendo? Animal. Irracionable. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. ¿Cuántos prostitutos ahorita? ¿Cuántos prostitutos ahorita? Revolcándose. Mira este versículo que precioso. Segundo libro de Reyes. Capítulo 23. Versículo 7. Otro versículo más precioso. Segundo libro de Reyes. Capítulo 23. Y versículo 7. Bendito sea Dios. Cinco mil personas. Escuchando palabra. Gloria a Cristo. Segundo libro de Reyes. 23. 7. Dice. Derribó los lugares de prostitución. Mira qué lindo. Además. Derribó los lugares. De prostitución. Idolátrica. La prostitución es igual. A la idolatría. Navidad es idolatría. Y si celebras Navidad. Eres idólatra. Y eres prostituto. ¿Y qué podemos hacer con esta palabra? ¿Qué podemos hacer? ¿La ocultamos? Pero si tú la ocultas. Eres un cobarde. Y 21.8 de Apocalipsis. Dice que los cobardes. Tendrán su parte en el lago de fuego. Así que si tú no predicas esta palabra. Eres un cobarde. Y para el cielo no vas. Vas para el infierno por cobarde. Vas al infierno por cobarde. Dice. Además derribó. Los lugares de prostitución. Idolátrica. Oiga. Que estaban. En la casa. De Jehová. ¿Dónde se prostituyen estos animales? En la casa de Jehová. ¿Dónde están celebrando Navidad? En la casa de Jehová. ¿Dónde hacen convivios navideños? En la casa de Jehová. Prostitutos. Prostitutos corrompidos. Bendito sea Dios. Mira cómo Josías. Derribó ese basural del diablo. ¿Y sabes quién era Josías? Era un rey. Bendito sea Dios. De apenas ocho años. Alabado Jesús. ¿Eh? Apenas tenía ocho años. Pero ya era el rey. Y mire cómo cuando Josías. Entró a su reinado. Dice que encontró prostitución. Idolatría. Adentro de la iglesia. Y dice que este hombre. Empezó a derribar. Empezó a sacar. Ese basural del diablo. Hoy no. Hoy los pastores. En vez de sacar. La prostitución. En vez de sacar. Bendito sea Dios. La idolatría. Estos animales. Meten la prostitución. Meten la idolatría. Adentro de la casa de Dios. Una vergüenza. Ver en los altares. Lucecitas de Navidad. Arbolitos. Y cuánto basural del diablo. Cómo prostituyen. La casa de Dios. Cómo idolatran. Dentro de la casa de Dios. Qué precioso hermano. Qué lindo. Cómo no se van a enojar estos animales. Cómo no se van a enojar estos animales. Estos perros quisieran que estas páginas de la Biblia. No existieran. Estos perros no quisieran que existieran esta Biblia. Pero aunque te guste o no te guste. Ahí está. Y si no te gusta. Reclámale a Dios animal. Reclámale a Dios. Bendito sea Dios. Reclámale a Dios. Si no te gusta esta palabra. Y dile Señor. ¿Por qué dejaste esa palabra? No me gusta. Dile. 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 No me gusta. Pero entonces se cumplirá lo que dice. En Isaías capítulo 1. Versículos 17. 15. Que cuando multipliques la oración. Dios no te va a escuchar. Que cuando dobles tu rodilla. Dios no te va a escuchar. Que cuando le pidas a Dios. Dios no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llamó al arrepentimiento. Cuando Dios te llamó al arrepentimiento. Tapaste tus oídos. No escuchaste la palabra. Por eso cuando tú le clames a Dios. Tampoco Dios te va a escuchar. Y aunque multipliques la oración. Aunque te levantes de madrugada. Dios no te va a escuchar. Porque cuando Él te llamó. Cuando Él te arrepentió. Cuando Él te advirtió. No quisiste escuchar. Así que mañana. Vas a asumir tu responsabilidad. Delante de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Mira como Josillas. Sacó la prostitución de adentro del templo. Mira como Josillas derribó. Los lugares de idolatría. Pero estos perros en vez de sacar la idolatría. Siguen metiendo corrompedera a las iglesias. Siguen corrompiendo los altares. Pero síganle, síganle, síganle animales. Eso está provocando que Cristo. Venga más rápido por su iglesia. Síganle pecando. Síganse revolcando en el pecado. Porque esto está provocando. Que mi amado Cristo Jesús venga. Porque Él dijo en una ocasión. Que cuando veas. La abominación en el lugar santo. Es porque Él está pronto. Bendito sea Dios. Santiago capítulo 4. Versículo 4. Santiago 4.4 dice. Oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras. ¿Estás oyendo adúltero? ¿Estás oyendo prostituto? Oh almas adúlteras. No saben que la amistad del mundo. Es enemistad con Dios. Y el que se hace amigo del mundo. Se constituye. Enemigo de Dios. Oh adúltero. Oh prostituto. Hazte más amigo del mundo perro. Pero te estás volviendo enemigo de Dios. Revuélcate en el mundo. Revuélcate en el pecado animal. Pero te estás volviendo enemigo de Dios. Revuélcate en el pecado. Pero estás provocando ira. Al santo de Israel. Hermano y hermana. No te contamines en esta fiesta. Es mejor. No salgas de tu cuarto. No salgas de tu casa. Como Dios le dijo a Isaías. Enciérrate en tu cuarto. Mientras que pasa todo esto. Mejor enciérrate en tu casa mi hermano. No sea que salgas a la calle. Y te van a regalar comida sacrificada. A los demonios. Mejor quédate en tu casita. Ponte a orar. Ponte a escuchar palabras mejor. Y no salgas a la calle. No sea que te contamines. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Te amo. Te amo. Y si tu pastor te dice hermano. Vamos a hacer una vigilia. Para el 31. Déjalos. Déjalos a ellos. Tú quédate en tu casa. Conságrate para Dios. Y no te contamines. En este basural. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y hasta una próxima ocasión. El sábado. Si Dios lo permite. Estaremos predicando. En otro lugar. Dios me diga. Mi hermano Alonso Cancián. Mi hermano Moisés Otoniel. Todos los hermanos. Que Dios me lo bendiga. La familia Cancián. Allá en Guadalajara. Siervo. Dios lo bendiga. Hermano Clemente. Hermano Joelmas. Siervo. Gracias por el aprecio. Que nos tiene. A todos los hermanos. Que por ahí. Siempre se conecta. Mi hermano Daniel Sánchez. En Maryland. Toda su bendita familia. Mi hermano Hugo Pérez Carreto. Siervo. Gracias por ese cariño. Por ese aprecio. A todos mis hermanos. Que nos aman. Que nos aprecian. Que siempre oran por nosotros. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Apartémonos. Consagrémonos para Cristo. Porque dice la Biblia. Salida en medio de ellos. Pueblo mío. Y apartado. Dice el Señor. Nos toquen lo inmundo. Y yo los voy a recibir. Allá arriba. Que Dios me lo bendiga. Y hasta una próxima. Hasta el sábado. Si papá Dios. Así lo permite. Bendiciones a todos. Mis amados hermanos.